Perdón, es que es que no estoy muy familiarizada con la palabra cáncer, con estas palabras tan conmovedoras Mila Siménez interrumpía su turno de palabra en Sálvame durante el debate alrededor de Ana Obregón, que esta semana se encuentra reviviendo, como también lo está haciendo Alessandro Lecchio, el aniversario más amargo de su vida. Hace seis meses que Alex Lecchio, con 27 años perdía la batalla contra el cáncer. Se encontraba en la flor de la vida, con estimulantes planes de futuro que ahora Ana Obregón quiere hacer realidad. La actriz ha anunciado que ha puesto en marcha la fundación Alex Lecchio para la lucha contra el cáncer. En el momento de comentar el durísimo momento que está atravesando Ana Obregón, Mila Siménez no ha podido evitar personalizar y conectar con su situación, y ha acabado derrumbándose en directo. Mila Siménez se encuentra en plena lucha contra un cáncer de pulmón. El pasado junio, la colaboradora televisiva anunciaba a sus compañeros la noticia más devastadora. Desde entonces, y con el apoyo de sus hermanos, sus amigos íntimos y sus compañeros de Sálvame, Mila Siménez volvía a demostrar el resistente material del que está hecha y afrontaba el tratamiento con energía y valentía. Tras su celebrada entrevista a Kiko Rivera, desde las páginas de lecturas protagonizaba una portada en nuestra publicación donde celebraba los esperanzadores resultados alrededor del cáncer contra el que lucha. Bregar con unas circunstancias tan intensas y abrumadoras provoca que el estado de ánimo oscile violentamente del optimismo a la angustia. Y la experiencia de Ana Obregón la ha sacudido violentamente hasta las lágrimas. La tertuliana ha conectado con el dolor de la actriz por un detalle que hay, al verbalizarlo, ha hecho que se derrumbe. A ciertas edades, cuando la vida te da un palo de cualquier tipo, pronunciaba cuando se le ha quebrado la voz cuando te dan un palo así, es muy difícil recomponerse ni estás preparada psicológicamente para afrontar algo tan duro y tan tremendo como es perder a tu único hijo, que es lo que te ha dado la fuerza. Mila justificaba esta reacción emocional confesando a Jorge Javier Vázquez, perdón, es que no estoy muy familiarizada con la palabra cáncer. Para Mila, la gran tragedia de Ana y la actitud que entiende de ella tras haber hablado con ella es que sostenga que prefiera que le digan a ella que tiene un cáncer terminal que a su hijo. Y ha compartido una triste reflexión, es la peor noticia que te pueden dar. Nosotras ya hemos vivido, poco o mucho, ya hemos vivido. Yo mucho creo que demasiado a veces pero que te digan que un hijo se te va a esa edad es muy duro. La colaboradora no ha querido dejar pasar la ocasión para subrayar el bonito gesto con el que Alex demostraba no solo un gran cariño hacia su madre, sino una gran sensibilidad por las vicisitudes que ha atravesado, y ha recordado, Alex dijo a su madre, voy a trabajar y a hacerme rico para tratarte como ningún hombre te ha cuidado. Y es verdad, Ana, en el amor, no ha sido una mujer muy afortunada. No ha tenido esos amores que la han protegido, que la han cuidado.